Uy, ¿sabes que es? ¿Cómo es que eres? ¡Sí! No tanto, ¿no? Está bien. Haz lo que te cubre. Ah, bacha. No sé qué somos No sé qué sientes El cual te tomó Layback No sé dónde estás Yo no sé qué vas a hacer No mantenernos juntos en los nuevos capaces Vivíamos en guerra para hacer las paces Más te llevo conmigo pa' hacer lo que pase Y desde acá te pienso Desde acá te siento Oh, no Estoy súper, hiper, mega feliz Pero ese directo es suave Más o menos así ahí está Más o menos más básica Y el staging súper, mega perfecto Y el staging súper, mega perfecto Me voy a romper Y a verte verte a ti Y cuando caes Y eso es lo que te Vente conmigo esta noche Tal vez Hagamos un rato Por última vez 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 Hay unos momentos increíbles Hay unos momentos increíbles Hay unos momentos increíbles Uff Gracias 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 Un saludo 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 Gracias por ver el video.